Profesional en el campo de la soldadura, aproximadamente con 25 años de experiencia en la industria del petróleo. Actualmente cuento con todos mis estudios, precisamente todas las normas internacionales, lo que exige no solamente el Sena, sino las empresas contratistas. A lo largo de más de tres años estar en un cese de actividades, porque fíjate que el índice de desempleo aquí en Barranca Hermesa está sobre el 23%, hago quehaceres de mi casa, vivo pendiente de mis hijos, en la cuestión de los estudios, me toca llevarlos, traerlos, se hay para la comida, muchas veces no hay para los servicios. Ustedes estamos precisamente vendiendo la casa, optando por otras posibilidades, comprar quizás de pronto unas más baratas, porque la verdad que no nos alcanza el presupuesto. La única opción que queda aquí para Barranca Hermesa, para que nuevamente resurja y tenga nuevamente vida Barranca Hermesa, es el plan de modernización de Barranca Hermesa. ¡Gracias!